Hoy venimos a rendir culto a la gastronomía de la mano de Rubén Antón que nos va a mostrar pues este maravilloso restaurante Archiduna donde nos encontramos aquí en una tierra preciosa y que esto fue el centro realmente, era como la capital, la capital de Málaga era algo así los historiadores a lo mejor se meten con nosotros, pero bueno, nosotros vamos a contar la historia como la vemos Bueno, encantada de conocerte Rubén, es un placer siempre Rubén Antón, cocinero del restaurante Archiduna, estamos enclavados, como podéis ver, en unas cuevas son unas cuevas naturales, que antiguamente era una iglesia mosárabe, databa del siglo IX y X y aquí es donde ellos hacían sus ritos cuando se prohibió y empezaron a expulsar los de España y aquí hacían sus ritos, aparte tenemos Archiduna, tenemos la particularidad que éramos la capital de la Cora de la Raya que lo que llamamos era Málaga en aquella época, entonces aquí se nombró el primer emir árabe en la mezquita que ahora es una iglesia donde está la patrona del pueblo y esa es parte de la historia muy importante de nuestro pueblo, de la que podemos disfrutar Ahora que estoy aquí, que he visitado el restaurante, he estado tomando imágenes, aquí admirando esto tan bonito Ahora entiendo de que te viene a ti la inspiración culinaria, porque creo que eres un crack creando platos ¿De cuándo llevas la cocina? Porque tú tienes, además tienes otra profesión, ¿no? Tú la informática... Sí, soy informático y a raíz de que era informático y empecé a meterme en cocina para hacerme de comer y eso, empecé a gustarme y ya pues decidí, digo mira me gusta, voy a probar que habían abierto aquí la Escuela de Hostelería de Archiduna que era muy importante, en aquel momento estaba arrancando, tenemos la Escuela de Hostelería Santo Domingo y decidí, digo pues mira, es una pasión que tengo que probar, estoy a tiempo, soy joven, digo soy informático pero bueno, vamos a probar qué tal la cocina y desde entonces pues en este mundo ya vamos a meterme Soy de aquí vosotros, me decía Francisco, el propietario que todos sois de aquí, ¿no? Sí, somos todos de Archiduna prácticamente, la mayoría somos incluso alumnos de la Escuela de Hostelería de aquí de Archiduna formados tanto camareros como cocineros, otros cocineros son vocacionales, un muchacho que está conmigo que es mi segundo de cocina, que ha aprendido conmigo, no ha estado a la escuela pero esto es todo un negocio, digamos, como yo digo familiar, todo del pueblo y llevamos juntos 12 años ya, llevamos ¿Y a qué sabe Archiduna? ¿A qué sabe este restaurante? Pues Archiduna yo digo que es un compendio, una mezcla de las cosas tradicionales de toda la vida de nuestro pueblo no puede faltar un plato de porra, con otras cosas que nosotros hemos inculcado como que son tradicionales de Archiduna que son nuestra cocina a cara del público, que la tenemos justo en medio de restaurante la brasa es nuestro gran fuerte, tenemos carne a la brasa, ese es nuestro gran fuerte y luego yo soy una persona inquieta en la cocina, me gusta probar, fusionar, ver cosas nuevas y siempre intento mezclar unos poquitos de cositas que cada vez vamos ampliando porque tenemos más demanda de platos míos, modernos, más contemporáneos, mezclando, más fusión y el que nunca renuncio de que no sea una cosa, una locura de esto, que venga con unas raíces de pues este plato nuevo viene a raíz de una porra o viene a raíz de este plato de Boquerones que se hacía una casolilla, moruna, en Archidona, en la época árabe o siempre ir buscando a raíz de un algo, hacer un algo más contemporáneo o darle un enfoque distinto ¿Y lo que a ti te gusta realmente? ¿Qué plato que te gusta más? A mí, todos los platos nuevos que hago me encanta hacerlo porque claro, te sacan de la monotonía de que tengo platos que llevan 12 años en carta que no los puedo quitar, que son básicos por ejemplo, un arroz submarino, ya para mí es monótono, pero fue el primer gran concurso que ganamos ganamos la Feria de la Tapa de Málaga Muchos premios de mucha más, vosotros sois también de sabor a Málaga, tenéis ese galardón también y fuisteis al concurso de la Tapa y os traguisteis el premio también Hemos estado muchos, por ejemplo, ganamos esta Feria de la Tapa en Málaga que se celebraba durante una semana en Málaga y luego se escogía la mejor tapa de esa semana era un arroz que hacíamos con platos marinos, una especie de risotto, lo presentábamos en una pecera lo llevamos con sabor a Málaga porque está hecho con una espumita de gaspa chulo malagueño y todo muy malagueño con ese ganamos la Feria de la Tapa de Málaga y fuimos a Madrid Fusión quedando entre los seis finalistas a nivel nacional y luego hemos seguido en el 2017, ganamos un concurso que se convocó a mejor tapa ibérica ganamos la edición de Andalucía, que la ganamos en Córdoba y tuvimos el derecho a participar a la gran final que era en San Sebastián Gastronómica que yo considero que las dos grandes ferias que hay es Madrid Fusión y San Sebastián Gastronómica y en la capital del Pincho pues ganamos el premio a mejor tapa ibérica de España y eso fue en el 2017, aparte de reconocimiento importante el premio que consistía en poder formarme en el Baskulinary Center durante un tiempo ¿Qué piensas Rubén tú de las personas que dicen, a mí eso no me gusta? ¿Qué piensas tú de esas personas que antes de probar un plato y de verlo y tal ya estás diciendo eso no me gusta? ¿Qué piensas tú de esas personas? Hombre, yo siempre digo que me da pena de esa persona porque si tú algo sin probarlo ya dices que no te gusta estás perdiendo una posibilidad de encontrar algo que ya no sabes qué sabe y ya te estás privando de saber a qué sabe porque solo visualmente está diciendo que ya eso no lo pruebo y hoy en día tenemos tantas posibilidades que salen tantas cosas nuevas ingredientes, productos, mejora de productos productos que tenemos de locales que son de gran calidad y que nos permite hacer tantísimas cosas con ellos y que prácticamente teniendo productos de calidad es bueno ya privarte de poder probar algo bueno por decir es que no aumenta por el ojo, es que las cosas modernas no me gustan no, hay que probar, en algún momento todo ha sido moderno la primera vez que alguien hizo una porra diría ¡Uy, esto es moderno! vaya, y estamos hablando que la porra es data de ante los romanos que no había ni tomates pero la primera vez que alguien dijera vamos a mezclar esto con esto y diría o alguien no, yo esto no lo pruebo, no pruébalo porque mira, lo mismo estamos en algo que va a consistir la gastronomía en el futuro o que va a permanecer o lo mismo un churro que siempre antes de sacar un plato bueno se hacen diez malos pero nunca hay que privarse de probar algo ¿Hay alguna anécdota que nos quieras contar referente a tu cocina o cuando has visto al jurado degustando tus platos? ¿Alguna anécdota que recuerdes? Bueno, yo para mí, anécdota o el momento más magnífico por ejemplo que dice con respecto a eso de que el jurado puebe un plato fue el momento que ganamos en San Sebastián que por ejemplo en el auditorio del Cursal todo lleno un auditorio enorme delante de todo el mundo entregarte un premio delante de todos sentados los cocineros más grandes de España de Neko Hacha o sea, pues para mí como algo que yo nunca en la vida va a poder ser como esas personas pero bueno que te reconozcan que tú veas que un poquito algo estás haciendo nunca ellos son otro nivel digamos pero os gusta y es bonito Me estoy fijando en tus tatuajes Rubén que bueno que tienes aquí un poquito de todo ¿no? ¿Me explicas un poquito? Yo soy del 83 y para mí bueno aquí hay básico ¿Tienes una rama de olivo no? Sí, una rama de olivo porque estamos en tierra de la cocina y de Andalucía yo quería algo andaluz Sí María ¿Tienes una vez que tienes como una raspa también de pescado? Sí, por aquí teníamos una raspita de pescado Yo soy observadora, ¿eh? Me vi fijando y digo me ha parecido que llevas una raspa de pescado Tenemos un poquito de deporte que yo me encanta correr hago maratones y cositas de esas Lo hago olímpico Es muy deportista que había yo escuchado que era sirve para el mundo de bueno, el mundo de la cocina y de todo hoy en día para desestresarte un poquito despejarte y también que sano está hoy en día Bueno, quiero hablar también de esta noche especial que vamos a vivir aquí unos momentos muy bonitos también con la cultura el arte nos van a dar cita a muchos artistas pero vosotros vais a poner ese arte también en los platos que vais a ofrecer también a, bueno, pues a unos cuatro privilegiados que entre ellos voy a estar yo también Sí ¿Qué va a asistir? Pues vamos a hacer un menú que va a estar muy chulo porque además va a estar maridado con una bodega nosotros siempre apostando por ejemplo con los vinos de aquí de cercanía va a venir una bodega que nos va a maridar cada plato lo va a estar explicando y luego aparte de eso pues vamos a tirar un poquito pues por ejemplo de la porra como he comentado hacemos una porra pero a mí me gusta hacerla diferente hago una espuma de porra el jamón en vez de hacer un ponerte jamoncito hacemos una galletita de, como la galletita de mantequilla de jamón ese sería el aperitivo luego vamos a hacer una ensalada que digamos una ensalada que he dicho de verano una especie de tarta de queso fría pero luego va con todo con verdura de temporada ahora mismo pues tenemos verdura y fruta de temporada tenemos brevas tenemos un poquito de cerezas espárragos de temporada hacemos una ensalada que es una especie de tarta de queso y la alineamos con una vinagreta que hacemos con pistachos de aquí de Archidona que tenemos una plantación muy importante de pistachos a nivel nacional por si no conocéis si, siempre intentamos o que sea producto de la tierra o que haya producto de la tierra y de temporada ¿con los tiempos de kilómetro cero? ¿no? que se va a dar tanto a un largo lo mismo pues digamos desde un mango que le han cogido la semana pasada aquí en la costa de Granada o por aquí a un mango que viene de Brasil que a lo mismo lo cogieron hace un mes y todo lo que ha viajado con su gasto de impacto ecológico de gasolina de transporte que además lo encarecen y además que estamos probando un producto que no está ni ha alcanzado su estado óptimo de maduración en un árbol ni basta igual que un producto de aquí maravilla bueno y bueno ya nos has definido los platos ¿no? pero quedan algunos más que todo nos lo ha dicho ¿no? teníamos ya para terminar bueno vamos a coger una carne y un pescado que ya lo cocinaremos a la plaza de aquí de restaurante y para terminar una tarta que yo tengo las raíces y además como me gusta tanto el País Vasco es un pastel típico del País Vasco que se llama un pastel de arroz se parece mucho a un pastel que hay en Portugal que es también muy famoso y es una especie una tarta que se hace con harina de arroz mantequilla y leche y se cocina nosotros lo vamos a terminar con un toquecito de avellanas y algunas cositas más que va a ser sorpresa para la noche la noche de oro vamos lo tenemos aquí ya y todo maridado con vino de aquí de la tierra y que va a ser de Rubén Antón que nos va a delitar con esos dos maravillas y la terraza de la plaza que es un escándalo está aquí en una de las dos únicas plazas chavadas que hay en Andalucía y que bueno fue nombrada como primera maravilla de Málaga por el periódico Sur una votación popular también eso queda ahí es muy bonita y las noches son muy bonitas por eso que hay que venir a visitar Archidona que nosotros estamos prendados patrimonio inmueble de la Junta de Andalucía la cueva donde estamos ahora mismo ubicados y que es otra cosa la que unir al encanto de la gastronomía o de la exposición que tenéis podemos disfrutar con todos los sentidos de todo pues Rubén un placer poderte entrevistar enhorabuena por esa cocina que también la llevas además que fíjate como eres también un gran de la informática también pues las redes sociales se te da muy bien luego subir hoy en día es un básico yo creo que mostrar a la gente lo que puede ofrecer o cuando te llega un producto de calidad que lo vean o tiene un escaparate ahí que hay que aprovecharlo y hoy en día tenemos un escaparate tan fácil y si lo manejas bien es fácil gratuito y que te permite llegar a mucha gente bueno pues de verdad muchas gracias por atendernos enhorabuena vez más sé que estáis muy muy atareado porque además de esta noche tenéis boda que hacéis una boda preciosa en el campo y estáis preparando vosotros todo para que la boda sea inolvidable para los novios sí todo el menaje tenéis que transportarlo para allá y como somos lo que he dicho una empresa pequeñita una familia pues aquí estamos preparando cositas muchas gracias Ando esperemos que muchas personas después de este reportaje vengan conocer España es muy bonito y estos sitios tan entrañables que van a ser inolvidables para todos ustedes así que aquí de Archidona espero que os haya gustado este reportaje gracias muchas gracias gracias gracias